Ahora, yo no sé si ustedes se están dando cuenta, chicos, lo mismo que percibo yo. Yo veo a una Fátima, cuando habla de Milei, súper, súper enamorada. Sí, total. Y la verdad es que le quiero preguntar, a ver, pues ya sé que se conocieron en lo de Mirta Alegrán, pero a ver, ¿cómo fue todo eso? ¿Qué te cambió? ¿Cómo te cambia la vida con él? Mirá, es que conocí una persona que pegamos una onda muy rápido enseguida porque tuvimos una conexión muy fuerte desde lo espiritual. Muy rápido, eso fue muy instantáneo. ¿Cómo es desde lo espiritual? Somos personas muy espirituales. Dios ocupa un lugar primerísimo. Bueno, eso es algo muy fundamental para nosotros. Es algo que nos une muy fuertemente. Y bueno, después hablando de otras cosas, también nos une mucho el arte, la música, el amor también por los animales. Tenemos muchas, pero muchas, muchas. Nos gusta mucho viajar, es decir, tenemos muchas cosas que nos unen. Tenemos convicciones también muy parecidas. Empezamos a hablar y como somos iguales, coincidimos en esto, en lo otro. Y bueno, pareciera que nos conocíamos de toda la vida. Desde ese primer día que nos conocimos, se dieron charlas larguísimas, desde Adam Smith hasta lo que sea. Entonces imagínense el rango ahí de las conversaciones. Ahora yo te digo...